F***o yo, f***o yo, I don't need no like it, f***o, f***o yo Mi mente confusa, saco los acordes por ciencia infusa No se excusa, solo clava esta anacruza Tú sabes que el que vale es porque lucha, escucha, tiene la cara que parece de una trucha Yo con un petardo y una ducha veo que mi suerte ya es mucha Si me jode Dios es porque solo va chucha, volver a los estuches y las chuches Vosotros queréis ser drillers con bitches, escaparates, de niñatos ni le habléis porque vais de guays Perdiendo olfato, yo con los pibes en el monte, lo nuestro es amor de gato Respetando y noble, tratando de echar un cable, me a morder como roedores Vigila tus alrededores, al reír ocultan cosas que no ves Música inculta pa' melómanos y soñadores No va a ser mejor filetes y por mucho que lo dores Las manos medio tranquila casi aguanto todo lo que me jode Enloquezco, en lo que no me acuerdo Dame un pellizco, más que una peli pareceis un zoo Pa' ti cortos como isco, lesiono del menisco Menis en mini no lo fit famositos Os como como sitos de gominola Con el gong suena que te cagas Ahora dice que no molas y tus trolas nadie se las traga No me jodas, sois todos unos putos babas Cantáis por moda, insultáis a quien estaba Acaba por acabar Y le suena una barra Que se la bebe en el bar DANGER ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música